Muy temprano salimos a la calle y todo es una selva mal Durante el día toda la vida esquivando al mal Yo solo quiero poder imaginar un mundo sin guerra y tanto mal Yo solo quiero poder imaginar un mundo sin guerra y tanto mal En el trabajo, en la escuela, en el barrio mal Todo es una lucha, pura competencia, mucha pelea, qué mal Yo solo quiero poder imaginar un mundo sin guerra y tanto mal Yo solo quiero poder imaginar un mundo sin guerra y tanto mal Un mundo sin guerra y tanto mal Un mundo sin guerra y tanto mal